So like someone was behind the eyes watching you at all times, even if you're off the app and your phone, and your phone's off The kids are really sending us messages almost daily about Talking Angela Chavales, ¿habéis visto eso? Supuestamente la aplicación de mi Talking Angela es una aplicación maldita y yo la jugué la semana pasada ¡Algo va a venir a por mí! Muy buenas Robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal que hoy nos encontramos en un nuevo vídeo sobre juegos de teléfonos móviles o celulares Porque resulta que el vídeo de la semana pasada de mi Talking Angela parece ser que tiene como cosas ocultas, misterios, tenebrosos y cosas que han salido realmente en las noticias Lo que habéis visto al principio de este vídeo es un extracto real de unas noticias americanas en la que bueno los niños pues tienen miedo de esa aplicación Así que en el día de hoy he decidido continuar con estos juegos, esta familia de juegos y hoy vamos a probar el juego Mi Talking Ben Que es un perro, en este caso ya no es un gato y una gata, en esta ocasión es un perro Y vamos a intentar descubrir a ver si hay cosas misteriosas, cosas creepys, cosas que realmente nos dan miedo y nos van a matar por la noche Sobre todo chavales si no reventáis el botón de me gusta hay que reventar este botón de likecitos para más vídeos misteriosos como este Y para más vídeos de la temática de mi Talking, Tom, Angela, Ben o todos los que haya que creo que hay muchos más Recuerda poner en comentarios si vosotros habéis jugado a alguno de estos juegos Y muy importante, suscribirte si has llegado nuevo para no perderte ningún vídeo más Y bueno vamos a comenzar con la aplicación esta, con el My Talking Ben que me pide primero la fecha de nacimiento Vamos a poner esta por ejemplo, valoramos su privacidad Bueno con lo que he visto del vídeo ese de mi Talking Angela a lo mejor no la valoráis tanto Bueno voy a darle que sí Ok, no te puedo oír, necesito activar el micrófono Ya empezamos, ya empezamos colega ¿Qué quieres? Chavales me ha dado un poco de miedo el perro, me ha dado mal rollo Vale, vamos a activar el micrófono, si por favor permitir, vale, más ocho Vale, me han dado ocho puntos por activar el micrófono Ok, vale, hola, perro, perro Vale, esto me da bastante mal rollito porque además no hay ni siquiera un tutorial, ¿no? ¿Le puedo tocar las patas? Vale, es en plan quítate de aquí Tío, ya tengo hasta miedo, estoy mirando todo Ben ¿Hola? Hola, Ben No, ¿cómo que no? Tío, qué mal rollo Mirad su mirada Chaval, que este juego es para niños Vale, colga el teléfono Vale, muy bien, ha colgado el teléfono Y ahora, eh, compañero Eh, me pica la nariz, ráscatela Eh, compañero Eh, me pica la nariz, ráscatela Bueno, en fin, vale Vamos a darle aquí al botoncito este de jugar Aquí hay diferentes juegos No, no quiero esto O sea, hay... ¡Publicidad, tío! Pero si ni siquiera ha empezado a jugar todavía Bueno, lo que os decía, fijaos que montonazo de juegos hay todavía Habíamos jugado dos, este sería el tercero Pero hay un montón más Bueno, ahora vamos a darle a comer Ah, y directamente llega la comida Y come, come alubias de una lata Pero, pero esto que es, brother No tiene nada que ver con los otros juegos ¿Este juego es de verdad? ¿Es de la familia de, de, de esto? Quita, 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 quita Vale, vamos a darle al laboratorio Llegó la hora de brillar mucho Juega mi... ¡No, no quiero jugar ahora, Taiki Nangera! Eh, chavales, miradle la cara Vamos a ver, vamos a ver Los otros juegos no daban tan mal rollo Pero es que este señor Realmente da muy mal rollo Parece que va a venir por la noche Te va a morder en la cara Y te va a lanzar por la ventana Bueno, en fin Madre mía Vale, entonces, ahora Tenemos que pillar estos botecitos Vale, hemos pillado el rosa Vamos a comenzar el rosa con el verde En plan romel Vale, y aquí te has chotado Vale, compañero Eso no había que hacerlo, ¿no? Vale, entonces, ahora el azul Vale, con el rosa Vale, y ahora con este ¡Ojo! ¡Ojo! Lo estamos liando, ¿verdad? Lo estamos liando, ¿verdad? ¿Lo estamos liando? No, ha salido bien, ¿no? Vale, el amarillo Si vosotros conoces alguna combinación buena Me la podéis poner en comentarios, ¿vale? A ver Ya ha salido fuego Cuidado que no te quemes Cuidado, no te quemes Vale, esto es el laboratorio Vale, volvemos al sofá ¿Esto es para ladrar? Para tirar seductos, tío ¿Pero qué hay que hacer en este juego? Vale, esto Es para tirar seductos Váyatela, váyatela Vale, y esto para comer ¡Ah, no! Yo ya había comido ¡Pero, brother! ¿Pero, pero qué puedo hacer en este juego? Más que... Vamos a darle aquí a esto de beber Vale ¿Beber vino también o qué sé? ¿Qué dices, brother? Que le puedo tocar la panza y explota ¡Toma, toma, toma, perraco! Nunca mejor dicho ¡Toma, toma! ¡Tortazo, tortazo, tortazo! ¡Vamos! ¡Dile a tu amiga Ángela Que no venga por mí esta noche! Vale, ya está Tranquilo Ok, y el teléfono para... ¿Ven? Hola Ah, que estoy hablando con él en principio, ¿no? Y me dice que no Dime algo Por favor Muy importante Necesito Necesito que me pongáis en comentarios Este juego ¿Para qué sirve? O sea Porque los otros sí que tienen un poco de sentido, ¿no? Puedes jugar con el gato Hacer... Tiene un sistema como de niveles Pero este juego ¿Vale? Para algo Ver publicidad Espérate Me voy a ver este anuncio Que son solamente 5 segundos Pero 5 segundos que no pasan ¡Mirad el tiempo! ¡Ya está! Vale, ya está, ya está, ya está Ok ¿Y ahora qué? He conseguido 2 de esto ¿Pero para qué sirve esto? Ver publicidad Más 2 No ¡No! No quiero ver eso Tengo Más 2 ¿Me ha hecho burla? ¿Se está burlando de mí? Vamos a volver a darle aquí a esto Ah, tengo aquí 4 Vale, tenemos aquí... Ah, no, esto es... Tengo 4 probetas Sí, 4 probetas ¿Y para qué sirven las probetas? Esta Más esta Más esta Más esta No lo entiendo No lo entiendo ¡Toma! Vale, se supone que cuando gasto las probetas ya está Ah, que me he quedado sin probetas Si pone aquí 0 Explotó Por lo tanto no puedo hacer nada, ¿no? A ver, un momento ¡No! Y ahora me dice que compre Vamos a ver, vamos a ver Eh... ¿Cuántas descargas tiene este juego? Vale, estoy entrando a la página de mi Tolkien Ben Y tiene 100 millones de descargas ¿Pero cómo que 100 millones de descargas? Pero... ¿Hay un Tolkien Ben 2? Vale, no, chavales No hay un Tolkien Ben 2 Pero vamos a ver Y la gente que dice esta aplicación Mirad esta Es absurdo Con P Y aburido Con una R Y no hace Sin H Y con S Nada interesante Estoy de acuerdo Atención que nuestro amigo o amiga Keta Chávez González Esto es un nombre de chico o de chica La verdad que no lo sé Nos dice No me gusta Para nada Es horrible No puedes jugar A ser nada No lo descarguen No lo descarguen No se los recomiendo ¡Olé! La crítica de Diana es buenísima Dice No me gusto para nada Porque La animación no me gusta También Estoy de acuerdo No me gusta porque es un vago sucio Sin criticar a los perritos ¿Vale? Y que no hace nada además Tira las cosas al piso Y no hay nada divertido Solo es hacer pociones Y ya nada más Totalmente de acuerdo Total que de todas las aplicaciones Que hay Yo creo que he jugado La de mi Tolkien Tom 2 Que es este que juega el 2 ¿No? ¿Vosotros lo recordáis? Luego he jugado la de mi Tolkien Angela O mi Angela Que es esta Y tenemos todas estas más ¿No? Porque hay de Tom Hay 2 Hasta Tolkien Tom Y Tom Ah que son diferentes Pues chavales no tenía ni idea Tolkien Angela Y mi Angela ¿Son dos diferentes? De todas estas chavales Quiero que en comentarios Me pongáis Cual queréis que sea la siguiente Que investigue en el canal Porque vamos a investigar alguna más ¿Eh? Me voy a volver a sentar aquí A ver si hay alguna cosa todavía Que pueda tocar Las patas Esto para que lo cierre Y nada más ¿Verdad? Tío Tío No 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 tiene sentido este juego chavales Yo no sé cuánto habrá durar este vídeo Pero Pero es que creo Vamos a llamar aquí Llama Agarra Agarra el teléfono Que lo agarres Ven Ven Madre mía Yes Sí, sí Bueno Vamos a dejarlo chavales Yo creo que es el momento de dejarlo Porque esto Mirad la cara del perro chavales O sea Mirad la cara Chavales O sea Si no le dais me gusta ahora mismo a este vídeo Este perro asesino va a ir a por vosotros ¿Eh? Lo sabéis ¿Verdad? Vamos Bueno chicos Yo lo voy a dejar aquí La verdad que Este juego da bastante mal rollito No tanto al menos a primera vista Como mi Tolkien Angela Que jugué la semana pasada Aunque parece ser que es bastante más turbio Ponerme vosotros en comentarios Vuestra experiencia con estos juegos ¿Vale? ¿Habéis visto alguna cosa turbia? En los comentarios Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Muchos vídeos Recordad dejar ese pedazo de me gusta No olvides suscribirte Y activar la campanita Porque si no YouTube no te avisará de ningún vídeo Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!